y señoras y señores gracias por continuar con nosotros ha causado indignación en diferentes sectores del país el caso de Luis Peña Valdés el hombre que duró 12 años preso en la victoria sin expedientes, sin haber sido llevado ante un juez sin haber sido llevado ante un fiscal solo porque un ingeniero le dijo a la policía que se lo llevaran preso vamos a ver parte de esta historia con Junior Trinidad 12 años de su vida pasó Luis Peña Valdés tras las rejas en las que podría considerarse una de las cárceles más temidas de la República Dominicana la victoria Peña Valdés, oriundo de Monteplata narra como a sus 43 años de edad fue enviado a la cárcel de la victoria por reclamarle a un ingeniero el dinero que se había ganado trabajando honradamente la situación mía fue como forma de un secuestro o sea, yo trabajaba con un ingeniero yo del dinero que yo le ganaba a él yo siempre me ahorraba mis cheles, mis pesos porque yo no soy mi votador yo no me gusta la calle ni soy gente que ya está en el medio yo siempre ahorraba mi dinero por una ocasión yo a él le presté dos veces para pagar a la gente, a los trabajadores y me cumplió en esta otra situación lo que yo le presté fueron 35 mil pesos en ese tiempo me puso un plazo cuando volví donde me puso otro porque tenía unos problemitas volvió y me puso otro plazo no me cumplió volví y me puso otro plazo y cuando llegué a ese último plazo buenos días le dije a la doña buen día y Moreno no se encuentra por ahí me dice ella no, no está aquí la niña dice oh Luis, la hija de le digo dime y tu pai está aquí mami no le diga que papi no está aquí mi pai está aquí muchacho usted sabe que muchacho al fin yo pero si Moreno está ahí no puede esconder ni usted no puede esconder porque si fuera otro tipo de persona pero yo lo que soy es un trabajador él no sé como que él tenía como problemas o estaba aquí ya con la mujer yo no sé qué era lo que él tenía así que de la habitación de la cama llamó la policía indica que fue llevado a la cárcel de la Victoria sin ver un juez si no me llevaron a la fiscalía y no que yo no puedo por ahí me dio esa gente una patada con esa bota que todavía a los dos años ya en la Victoria cuando yo tosía que desgarraba tiraba sangre que tengo testigos presos allá me dijeron no pues ese hombre fue que te mató ese tipo abusó de ti me decían los presos decía bueno obra de Dios por fin me llevó allá cuando llegan aquí a la Victoria le dice él al oficial el sargento guardia que está en la Victoria mire este preso esos los papeles vienen ahorita por fa fue a agarrar y me atracaron en la plancha donde meten los presos cuando llegan los presos nuevos día viene y día va y yo cada vez que presionaba a la puesta el policía le digo mira yo estoy aquí así así que es lo que pasa que no me han llamado no tienes que hacer tu diligencia tienes que hacer tu diligencia en una fueron a depurar en la cena en la planchita salí por fuera ante esto narra las vicisitudes a su llegada a la cárcel donde no conocía a nadie cogiendo y mirando toda la situación cogiendo toda la lucha que se puede coger un ser humano de castigo porque es solo una cosa de castigo ahí ahí se ve la comida que cocinan ahí para los primeros yo no la podía comer pero yo sé de diligencia me ponían lavar ropita gente y me daban mis quince mis vainas mis cincuenta cien pesos yo siempre iba a comprar ya mi queque y con eso bebía agua y así que pasaría y dije bueno me puse ese quesito así yo lo que me voy a morir yo tengo que hacer estómago para poderme comer esa comida revela que su madre murió mientras estuvo detenido unos cristianos que fueron a llevar una comida allá a la cárcel y me dice una cristiana ella me miró yo la veo yo la miro y yo la veo que está llorando y le digo ágele porque usted llora me dice como que no quiero decirte pero como que usted no me quiere decir y se puso ahí arreglar la cubeta de comida que llevó que eso ya le dice emburra la comida que llevan los cristianos ya le dice emburra y luego me levanta la cabeza y coge donde mí me pone la cara y me abraza y me dice concho eso da pena tu preso y tu maimuete le dice como ese fue el ánimo es más que yo me fui de ahí ni repartieron comida ni nada yo me fui para mi cena y me senté allá fue gracias a la intervención del presidente de la comisión dominicana de los derechos humanos Manuel María Mercedes que se canalizó todos para su libertad iniciamos la investigación él no dice que él está privado de libertad sin querillante sin expediente sin haber pasado por un juez y que su nombre es el de Luis Peña Baní iniciamos la investigación ponemos en movimiento a la Procuraduría General de la República hasta la vez de la corte de apelación de la provincia ellos hacen su investigación nosotros hacemos nuestra investigación y al final concluimos que lo que él había estado manifestando desde el lugar en donde había estado recluido los 12 años que era un área de la victoria que le dicen los galpones los galpones y comprobamos que realmente él lo que él estaba diciendo el día que le llegó la libertad si ayer que era usted yo me volví casi hasta loco cuando me dijeron que está la libertad yo dije gracias papá Dios ahora se abrió una investigación para dar con el paradero de los responsables solamente estamos en proceso de investigación sino que le hemos solicitado a las autoridades competentes que lo menos que ellos podrían hacer después de este daño causado es iniciar la investigación narra que su mayor deseo ahora es conocer a su hijo que dejó de ver cuando tenía solo un año de nacido ahora diversos sectores hacen un llamado al gobierno para que indemnice a este hombre de 55 años que por la culpa del sistema judicial 12 años de su vida fueron perdidos en un lugar donde vivía de lo que le daban junior trinidad objetivo 5 señoras y señores gracias por continuar con nosotros y hoy el presidente Luis Abinader anunció obras que sobrepasan los 5.700 millones de pesos en la provincia Peravia durante un consejo de gobierno que encabezó en la mañana entre ellos la extensión de la universidad autónoma de santo domingo así como la terminación de la avenida de circunvalación y un plan de asfaltado por más de 300 millones de pesos el presidente Abinader dijo esto en Baní y allí también estuvieron otras autoridades del gobierno donde también se anunció el relanzamiento de la zona franca Baní Leja señoras y señores vamos a ver ahora lo que nos tiene nuestro colaborador Salvador Batista desde Turquía La Capadocia es uno de los destinos más esperados de todo el turista que llega a Turquía y detrás de mí ustedes se darán cuenta el por qué la razón si llegas a Turquía y dentro de tu agenda de lugares a visitar se encuentra La Capadocia es imposible no dejar de disfrutar y vivir una de las mejores excursiones que ofrece este destino y precisamente es un paseo en globo aerostático no importa que tu visita sea de corta o larga duración esto es lo primero que debes hacer conocer Capadocia desde las alturas es una de las mejores experiencias que puede vivir un turista puedes contemplar Uchizar ciudad cercana a Goreme el valle del amor donde siempre se observan parejas hacerse fotos de boda y el valle rojo con sus peculiares formaciones curvas y sombras entre otras hermosas vistas se calcula que una dos mil personas vuelan a diario sobre los cielos desérticos de esta parte de Turquía que se llama Capadocia este fantástico tour comienza tempranito cerca de las cinco de la mañana ya que la idea es ver el amanecer mientras se hace el vuelo en el globo las llamas del globo encienden la oscuridad y permite que se pueda alejar del suelo desde una canasta de diez hasta veinte pasajeros para ver todo un mundo muy diferente desde las alturas los precios oscilan entre los ciento cincuenta y doscientos dólares y lo que lo hace más especial es que este viaje al concluir te reciben con una copa de champán y un certificado que te acredita que viviste la gran experiencia de volar en globo aerostático en la Capadocia Turquía la Capadocia es uno de los lugares más buscados aquí en Turquía y recibe anualmente millones de turistas un reporte especial de Salvador Batista para Objetivo 5